Están todos ubicados. Partillero. En la delantera Golden Image. Lo sigue China y Story avanzando como te extraño al tercero. Montalcino Royale toma el tercer lugar y a corta distancia. Igualando Montalcino Royale, Lore y Zafán lo hace por el lado interior. Al primero Montalcino Royale, el segundo para Lore y Zafán a cabeza. El tercero China y Story, cuarto Golden Image. En el quinto Vendetto, sexto como te extraño. Séptimo que era Miguel, el octavo Flor de la Pasión, noveno Gastón Gattuso. El décimo lugar viene corriendo Piazza di Roma. En el último Big Dillon. Están girando la curva Montalcino Royale, cabeza sobre China y Story. Un cuerpo a cuerpo y medio Golden Image en el tercero. Lore y Zafán en el tercero, cuarto Golden Image. Este al tercer lugar y tiene que pasar al segundo. En el cuarto lugar se ubica Grammy Girl. En el quinto para Vendetto, el sexto Gastón Gattuso. Séptimo como te extraño. El octavo Flor de la Pasión, últimos 200. Mantiene Montalcino Royale en la delantera. Segundo Golden Image. El tercero Channel Story, Grammy Girl. Tiene que pasar al tercero por fuera Vendetto. Igualando Golden Image. Montalcino Royale sigue en el primer lugar. Montalcino Royale con ventaja sobre Golden Image. Es estrecha la llegada entre ambos. El tercero Vendetto, cuarto Grammy Girl. Quinto Channel Story, sexto Flor de la Pasión. Séptimo Piazza de Roma. El octavo Gastón Gattuso. El noveno como te extraño. El décimo Lorisa Pham. En el penúltimo Big Dillon. En el último Splendido. Es estrecho el primer lugar. ¡Viva la Romana! ¡Gracias!